Bueno, pues vamos a empezar esta última sesión antes de la comida. Mi nombre es Antonio David Fernández y lo primero como CTO de AT Sistemas, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo por, bueno, pues con la intención de que disfrutéis el evento tanto como nosotros preparándolo. Bueno, y ya sin más rodeos, bueno, tengo el placer de moderar o de facilitar esta sesión de prácticas, de experiencias prácticas y casos de éxito. Tenemos representantes de grandes organizaciones y en este caso de un compañero de AT Sistemas y bueno, voy a proceder a presentarles. Tenemos a Juan Cibaira Martín, IT and Ops Program Manager en Carrefour y responsable de producción de lo que es el e-commerce de Carrefour. Por otro lado tenemos a Víctor Navarro Sainz, Digital Service Manager del Corte Inglés. Y por la ausencia de Carlos Franco, que no ha podido asistir finalmente, en representación de Bankia, tenemos a nuestro compañero Tostem Prams, es líder de la comunidad de arquitectura de soluciones y una de las personas que ha tenido más visión antes incluso de que este movimiento empezase, del acercamiento de lo que debe de ser la arquitectura de soluciones y las operaciones en un conjunto. Bueno, y vamos a empezar con una primera pregunta, tendremos que encender el micro, o sea que no os vaya a fallar. La primera pregunta es referente al presente, al presente en vuestras organizaciones y la pregunta sería, bueno, en la actualidad, ¿cuáles son las actividades de cambio hacia la cultura de DevOps que mejores resultados os están dando y como resultado qué áreas han tenido que transformarse más como resultado de estas actividades? Hola a todos, me toca a mí romper el fuego, ya veo que hay un montón de gente, lo de que den de comer del luego está muy bien. Y aprovecho para saludar a los del streaming, que ya que están, pues les saludamos desde aquí. Bueno, a ver, yo voy a hablar por la experiencia que hemos tenido y que tenemos en el e-commerce de Carrefour, ¿vale? El último año y medio hemos experimentado un cambio brutal, pues hemos cogido todo lo que es esta rueda del DevOps y nos hemos metido de lleno. ¿Qué hemos hecho y qué nos está dando ventaja o mejoras? Primero, la tecnología. Hemos creado con, aquí se habla un montón de herramientas, antes nos han enseñado un plano con los 25.000 aplicativos, logos y pegatinas, que le voy a pedir a Alen. Entonces, nosotros hemos desplegado tecnología que nos ha permitido tener una base estable, una base estable con la que las aplicaciones funcionan, desplegamos rápido, nos olvidamos de problemas. Hay que quitar problemas. Monitorizamos, sabemos qué es lo que está pasando, por tanto, cuando ocurre algo, somos muy rápidos a la hora de reaccionar. Y luego, un punto que es súper importante, por lo menos para nosotros, es la transparencia. ¿Vale? Nosotros mostramos esa información hacia afuera, tanto los desarrolladores, los testers, negocio, compañeros de áreas transversales pueden verlo. La idea es que cuanta más transparencia des hacia afuera, más confianza vas a recibir. Porque, al final, una de las cosas que más funcionan, por lo menos en nuestra experiencia, es que la gente se fíe del que tiene delante y eso te ayuda a que poco a poco, entre todos, vamos a ese objetivo común. Entonces, ¿tema de cambios? Pues muchos cambios. No sé si, bueno, entiendo que aquí estáis más o menos en distintos niveles de cambio. Nosotros hemos cambiado hasta de oficina. O sea, parece una tontería, pero nos hemos ido a unas oficinas tipo Google, blancas, sin habitaciones, mesas, tenemos fruta gratis y parece una tontería, pero tú te lo crees. O sea, tú de repente tienes herramientas nuevas, ves dashboards, ves información, ves fruta en la mesa. Dices, chico, algo estamos haciendo, algo estamos haciendo. Entonces, son pequeñas cosas, pero que son muy importantes para darte seguridad. Seguridad en que lo que estás haciendo va bien. Y este es el último punto. Los retos que vamos afrontando, pues van saliendo bien o mal, pero los vamos haciendo. Entonces, el tener pequeñas victorias vuelve a dar lo mismo, seguridad y confianza para poder avanzar. Entonces, me han dicho dos minutos y no me voy a enrollar mucho más. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Nosotros en el Corte Inglés, la verdad es que hemos entendido un poco esto de DevOps hace un año, sobre todo en el canal e-commerce. En la parte del canal e-commerce nos hemos dado cuenta que necesitamos tener un time to store mucho más rápido de lo que estábamos experimentando hasta ahora. Teníamos varios problemas que afrontar. Lo hemos afrontado en tres ejes. Hemos hablado de tecnología. Hemos abordado también un tema que tiene que ver con los procesos. Y, por último, el tema que yo creo que es más importante en esto, que son las personas. Nosotros no hemos podido cambiar de oficina y no tenemos fruta gratis, pero compramos ropa más barata. Eso sí, eso sí que nos sale más barato. Y lo que hemos hecho, pues, bueno, hemos empezado sobre todo a trabajar, a acercar sobre todo a las personas al negocio. Es una de las cosas más importantes que nos hemos puesto como reto. Teníamos un gran problema y es que las áreas de sistemas, sobre todo lo que en el corte inglés llamamos sistemas, que es las infraestructuras, estaban divididas por tecnologías. Sin embargo, las áreas de desarrollo estaban más orientadas al negocio. Lo primero que hemos hecho ha sido poner una base tecnológica que nos permita hacer un continuous deployment, que nos permita dentro de ese continuous deployment trabajar en temas como integración continua, despliegue continuo, testeo continuo. Y a partir de ahí hemos ido modificando todos nuestros procesos para que, de manera automática o de la manera más automática posible, desde que un desarrollador cambie una línea de código hasta que esto llegue a nuestros entornos de producción, no haya demasiadas interacciones. Por otro lado, también, lo que hemos intentado con las personas es contarles esto de DevOps más que como unas prácticas a realizar, más como una estrategia que tiene que abordar la compañía para intentar reducir al máximo el time to store en el canal e-commerce. Para eso nos hemos encontrado grandes retos, pero lo primero que hemos hecho, sin cambiar de oficina, lamentablemente, porque a mí me encantaría cambiar, de verdad, porque si te vienes las oficinas del corte inglés, te vienes a flipar, lo que hemos hecho ha sido juntar a la gente, ¿vale? Es algo súper importante, los hemos ubicado físicamente en el mismo sitio, todos juntos, la gente de desarrollo y la gente de sistemas. Hemos intentado organizarlos por canales de negocio, en vez de organizarles por tecnología. Y hemos intentado que al final tengan un objetivo común, que es llevar lo más rápido posible los cambios a la producción. Para ello, uno de los mayores retos que nos hemos encontrado es automatizar todo el tema de pruebas. Nosotros también hemos introducido tecnologías como AppDynamics, que ayuda muchísimo a ver qué es lo que estaba ocurriendo en la plataforma y hemos introducido un porcentaje muy alto de automatización en los temas de regresión y en los temas funcionales. Y esto nos ha permitido, digamos, estar mucho más alineados con las capacidades de negocio y hacer que el sistema de información pudiera dar muchísimo más valor o un valor más rápido a lo que estaba esperando nuestro cliente. Y básicamente un poco, me preguntabas por las áreas, dentro de sistemas de información, nosotros somos muy tradicionales, tenemos unas áreas de desarrollo, tenemos unas áreas de sistemas. Lo que hemos hecho ha sido en esas áreas intentar romper esa barrera que existía entre ellas y juntar juntos a la gente que está desarrollando con la gente que está configurando o tratando la infraestructura. Por otro lado, sí que me gustaría reseñar que hay una parte muy importante que hemos empezado a trabajar, que llevamos más de un año con ella, que es introducir el cloud en todo esto. Me parece básico. Lo que hemos hecho ha sido intentar automatizar la creación de entornos para que todos, bueno, sobre todo para conseguir que las infraestructuras sean una commodity, que no sea algo que esté continuamente haciendo que, oye, pues tengo que cambiar esta configuración o tengo que hacer esto otro o tengo que meter ahora la monitorización o tal, sino que de manera automática también apoyándonos en estrategias en el cloud, automatizamos el proceso de creación de los entornos y una vez que tenemos esos entornos provocamos el despliegue del código. Con lo cual, otra de las áreas en las que hemos influido mucho también es en la parte de operaciones y en cómo gestionar toda esa creación de entornos. Más o menos así a grandes rasgos yo creo que podría ser una idea. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a intentar, como soy de Artesistemas ya desde hace muchos años, voy a intentar dar un poco la visión, mi percepción de tantos clientes por donde he pasado y simplemente recuerdo que cuando nos llaman, por lo menos cuando yo iba a los clientes, es muchas veces cuando hay un problema encima de la mesa, entonces hay dos soluciones, solucionarlo en plan parche, otra solución, no hay más soluciones, detectar quién es el culpable y irse, o, y eso es normalmente lo que nosotros hemos hecho, es solucionar el problema de raíz. Por una parte, solucionar cuanto antes el problema, pero luego da una solución que nunca vuelva a ocurrir. Y ahí depende mucho de los clientes, porque el mayor impedimiento para solucionar un problema de raíz, que normalmente es una solución entre todos, es que no te dejan ver, no te dejan hablar, porque te impiden que te comuniques con otra persona. Y eso, digamos, yo no, por mi forma de carácter será, yo no me he confortado nunca con eso, entonces he pillado por banda, tomando un café, te enteras de cosas, y lo dejas caer en reuniones, y de repente las cosas cambian. Y eso es un poco, como hemos empezado, cuando desarrollamos proyectos, etc., pues siempre, primero dar visibilidad para que se tome conciencia a todos los niveles, de los problemas normalmente que hay, también de los cambios que hay, y una recomendación para todos que externalizan el desarrollo en proveedores de servicio, dejadles correr por los pasillos, lo digo, para facilitar la comunicación. Ese cambio cultural es también muchas veces aprovechar los proveedores de servicio para facilitar la comunicación entre los departamentos. No sé, depende mucho del cliente donde se pueden hacer cosas y donde realmente se pueden hacer. Perfecto, podemos decir que históricamente te has enfrentado a esos silos que han aparecido en alguna presentación, ¿no? Efectivamente, sí, y a romperlos. Perfecto. Bueno, pues si os parece, vamos con la segunda pregunta. Esta es más un poco ver la realidad, ¿no? Un poco hemos hablado que todo cambio en una organización siempre es un gran reto y cuanto más grande es la organización, más complicado es llevarlo a cabo y además que se extienda, ¿no?, por toda la organización. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles están siendo los principales obstáculos o los principales impedimentos a la hora de implantar esta cultura DevOps, esta filosofía? Bueno, a ver, todos habéis visto estos programas de Samantha y en 21 días voy a cambiar y voy a dejar de fumar o en 40 días voy a aprender inglés. Bueno, pues la cultura, que para mí es una de las cosas más importantes, requiere tiempo. Requiere tiempo. Entonces, en el mundo en el que estamos, en los ambientes en los que nos movemos, en las empresas para las que trabajamos, más si además tienes que ir de consultor, no hay tiempo. O sea, vendemos resultados en tiempo y con un coste muy bajo. Eso en sí es un problema. Es un problema si estamos hablando de cambiar la cultura, de tener confianza, de tener seguridad, de que no haya culpables, sino que haya problemas a resolver entre todos. Entonces, eso en sí es algo que en empresas grandes, que por lo menos son las que estamos aquí ahora hablando, algunos más grandes que otros, pues... No, ya sabéis. Luego le toca a él. Luego le toca a él hablar. No, pues a ver, es importante. Entonces, desplegar tecnología al final son proyectos. Son proyectos que te empiezan y acaban. Pero hay que meter al negocio. Hemos hablado del negocio. Para mí, DevOps, tecnología, herramientas, cómo nos organicemos, no deja de ser algo que tenemos que hacer para aportar el valor al negocio. Si nos ven como otra cosa que hacen los frikis, dinero que se gastan en sus historias, y ellos no lo asimilan como que realmente están cambiando las cosas, van a tener unas expectativas que no somos capaces de cumplir. Entonces, tú haces un gran cambio, haces un movimiento de oficinas, haces despliegues, te gastas dinero en herramientas, traes gente estupenda, y le dices, todo esto es para que te dé las cosas al día siguiente. Pues a veces les engañamos. No somos capaces de dar las cosas al día siguiente, las cosas se rompen, hay hackers, y hay bots, y hay historias por el estilo que te tiran la tienda, y es lo que hay. ¿Cómo afrontamos estos problemas? Trabajando entre todos. Trabajando entre todos. Y hay una frase que a mí me gusta bastante, que un equipo no es un grupo de gente trabajando juntos. Está tan de moda lo de DevOps es montar equipos multidisciplinares, es tener gente que sepa de esto, de lo otro, y lo demás allá. Yo insisto, son equipos que confíen unos en otros. Son equipos en los que cuando algo pasa, pues no buscamos a quién hay que cargarse, no buscamos limpiarnos o protegernos, no es vamos a resolverlo. Y el negocio tiene que ser parte de eso. Entonces, en empresas grandes o en culturas, digamos así, o en formas de hacer las cosas que están muy arraigadas, el cambio siempre es complicado. Entonces, te encuentras resistencia, te encuentras tecnología que a veces no funciona, te encuentras requisitos del negocio que hoy son muy importantes y mañana no lo son, te encuentras perfiles clave que cambian de sitio, te encuentras personas que no les da la gana aprender nuevas cosas. ¿Por qué? Pues porque, chico, yo qué sé, antes el compañero Diego que ha tenido un hijo, pues igual lo más importante ahora es dormir tres horas y no tienes por qué meterte a pelear con alguien en un café. Entonces, todos esos son problemas que, bueno, que nos encontramos. Y yo por terminar, nosotros, en el equipo de operaciones, somos una pata, somos Ops. Bueno, pues, un problema que a veces o que todavía estamos trabajando es, esto es de DevOps, no, esto es de Ops y de Dev. Trabajamos todos juntos. No es un equipo de operaciones que ahora tiene una etiqueta molona que se llama DevOps. Es que todos estamos trabajando de una forma distinta. Entonces, bueno, poco a poco. Y eso requiere tiempo, requiere acciones y gestionar las expectativas tanto del negocio como de tus propios compañeros. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Yo, si tengo que poner un pero a todo esto, bueno, yo recuerdo una viñeta de Forges que me encantó hace muchísimos años que había una persona en una tril y hablaba con toda una gente y les decía ¿Quién quiere un cambio? Y todo el mundo decía yo, 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 yo. Y luego decía ¿Quién quiere cambiar? Y todo el mundo miraba al suelo y, bueno, nadie quiere cambiar, ¿no? Entonces, creo que, insistiendo, siguiendo un poco con el argumento anterior de tecnología, procesos y personas, la tecnología y los procesos, bueno, es algo que puedes diseñar, que puedes mejorar, que puedes eficientar, pero las personas es el foco de todo, ¿no? Hay que, las personas tienen que querer cambiar, las personas tienen que adoptar esa cultura, practicarla y creo que lo más difícil ante un cambio de este tipo, sobre todo en una organización, bueno, un poco más grande que otras, tampoco más, ¿vale? Es saber que la dirección y que el negocio está por la labor, es decir, que la gente que de verdad puede apuntalar ese cambio, que la gente que de verdad puede transmitir que esta organización quiere cambiar, quiere hacer las cosas distintas, tiene que querer cambiar ellos mismos, ¿no? Luego es mucho más fácil con las personas que están por debajo, puedes traerte gente nueva, puedes traerte gente, no os voy a descubrir tampoco nada, pensando que el corte inglés pues es un gigante a todos los niveles, ¿no? También a niveles de sistemas de información, hay aquí compañeros de sistemas que lo han sufrido durante mucho tiempo y que es muy difícil cambiar, ¿eh? ¿Has disfrutado? Sí, sí, algunos habéis disfrutado más que otros, sí, eso es, ¿vale? Entonces, yo creo que si desde el negocio, desde la dirección, ellos de verdad quieren reducir el time to store, de verdad quieren saber que no todo funciona a la primera, de verdad quieren culturalmente cambiar algo, las personas son a las que hay que ayudar, hay que traer y hay que gestionar para que adopten ese cambio, si las personas nada de esto, nada de, ni DevOps, ni ninguna otra estrategia, ni nada por el estilo que hagamos, ni en la tecnología, ni en cualquier otro ámbito, creo que puede cambiar, entonces, si hay algo en lo que nos debemos preocupar cuando estamos haciendo este tipo de cosas, para mí son las personas y hay que trabajar muchísimo con ellas porque hay mucha gente que en su zona de confort se siente muy a gusto, lleva muchos años trabajando de lo mismo, hay gente que piensa que los automatismos le van a quitar el trabajo y no sabe de la de cosas que tenemos que hacer en las organizaciones grandes como para perder valor y perder gente, pero si trabajamos sobre las personas sobre todo yo creo que el éxito está prácticamente asegurado. Muchísimas gracias, Míctor. Sí, solo puedo afirmar y afirmar lo que habéis dicho, digamos, el mayor, ¿qué era la pregunta? El mayor impedimiento, ¿no? Sí, impedimentos, obstáculos para llevarlo. Sí, obstáculos para mí, el principal es la voluntad. Cuando hay voluntad para solucionar algo luego todo se cae por su propio peso y se soluciona. Pero, ¿cómo cambias la voluntad en un cliente si como un proveedor de ejecución de un proyecto depende tu factoración de conseguir ese objetivo? es muchas veces ir detrás de cada persona qué ganas tiene o qué le impide de entender dónde está la solución o por qué no quiere ver qué importancia tiene algo. Cambiar esa percepción muchas veces es un conjunto de muchas cosas lo que se llama aquí hacer migas con una persona para que te cree para que hablas al mismo nivel y luego es explicar ciertos conceptos enseñarles hacer visible a lo mejor con la ayuda de herramientas dónde están fallando las cosas dónde no están fallando qué es la visión de otros y eso le hace cambiar y luego preguntar siempre qué te interesa qué te interesa en tu vida y en algunos proyectos hemos hecho donde era digamos la tarea necesaria cambiar esa cultura hemos empezado haciendo entrevistas para detectar joyas detectar grandes ejecutores detectar gente que sabe por su conocimiento y aprovechar lo que se pueda en todos y ya la motivación cambia cambian roles y ya tienes las personas por la labor con la ayuda también de herramientas de visibilidad y ya está ya empieza el viaje muchas gracias Tosten bueno pues vamos a vamos a terminar esta sesión bueno ya orientándonos a algo un poquito más positivo más de visión y sería una pregunta bueno de cómo veríais cómo os veríais o cómo veríais a vuestra organización en unos años en los próximos años como resultado de aplicar esta filosofía esta filosofía de DevOps bueno a ver es una pregunta es una pregunta amplia es una pregunta amplia cómo nos querríamos ver voy a empezar un poco desde dentro hacia afuera con esas líneas yo cómo me gustaría ver a mi equipo mi departamento mi radio de acción o al e-commerce en concreto pues me gustaría primero me gustaría que hubiera un equipo y además me encanta lo que ha hecho Torsten ahora en el que la gente esté haciendo lo que le gusta hacer es más en la que la gente esté haciendo cosas que le permitan hacer o llegar a ser lo que le gustaría suena muy idílico pero es que hoy en día es posible o sea pues hemos escuchado antes a Len yo trabajo de casa quedo con un tío de Nueva Zelanda y subo 80 veces al día pues a mí eso me gusta o sea me suena guay es lo que yo necesitaría o lo que mi empresa necesitaría dentro de unos años no lo sé pero lo que me gustaría es tener gente preparada para poder hacer lo que sea necesario en ese momento a nivel técnico pues me gustaría ya no te digo desarrollar porque muchas de las tecnologías que se hablan aquí son necesidades que han creado empresas porque en ese momento no existía lo que hay no nos engañemos yo vengo de un sitio en el que vendemos tomates entonces es muy difícil que metan a 200 desarrolladores a crear el próximo Docker o el futuro GitHub o sea lo que hay que hacer es vender los tomates de la mejor manera posible llevarlos al cliente lo más rápido posible y encima ganar dinero entonces a mí me gustaría que que tuviéramos una organización en la que sea flexible sea permeable al cambio en la que adquirir nuevas tecnologías o conocimientos pues sean cosas naturales que no haya que forzar que no haya que que recurrir a grandes proyectos que no haya que recurrir a grandes gurús y un poco en los que la gente pues tenga ese sentimiento de responsabilidad tenga ese sentimiento de trabajamos juntos oye si ha roto lo hacemos entre los dos entonces bueno a mí me da igual que sea Agile que sea PMI que sea ordeno y mando o sea un poco un ambiente en el que la gente quiera estar quiera estar y sea lo que y podamos dar ese valor que requiera que requiera el negocio para el momento en el que estemos Muchas gracias Sí la verdad que básicamente yo sueño con un mundo en el que no haya DevOps en que DevOps sea algo normal es decir yo llevo pues prácticamente el 70 o el 40% de mi vida profesional trabajando en las operaciones ahora aterrizado en el corte inglés y trabajo en el área de desarrollo y la verdad es que ando ya un poco cansado de esto es de desarrollo no esto es de operaciones creo que la gente tiene que estar más orientada al negocio que es verdad que tiene que haber un equipo nosotros aparte de tomates también vendemos vestidos también vendemos no sé qué entonces no somos empresas tecnológicas con lo cual la tecnología debería ser un habilitante para nuestro negocio hacer que somos un gasto operacional en una gran compañía en cualquier compañía el sistema o la tecnología es un gasto operacional lo necesita porque tiene que operar con lo cual hay que intentar reducir al máximo posible el ratio para que al final el producto sea más viable o la gestión sea más viable vuelvo a insistir para mí es que son las personas yo sueño que dentro de tres o cuatro años esté el equipo de alimentación por hacer un poco de analogía con Carrefour no esté el equipo de desarrollo de alimentación el equipo que lleva las operaciones de alimentación el equipo que lleva la monitorización de operación sino que y que todo el mundo además pues yo creo que todos lo sabéis no esto es culpa de desarrollo no no esto es culpa de la máquina y estamos más perdiendo el tiempo echando culpas a unos a otros que de verdad resolviendo un problema cuando si de verdad somos un equipo tendremos un objetivo común trabajaremos por un objetivo común y además creo que podrá ser mucho más eficiente obviamente la tecnología que existe ahora mismo en el mundo y los procesos van a ayudar a todo esto pero sigo sintiendo que sin las personas sería imposible con lo cual a lo que aspiro en dos o tres años es a que el término de Ops deje de tener sentido a que sea un equipo el que trabaje por gestionar un negocio en concreto o un canal me da igual Muchas gracias Claro desde el punto de vista de un proveedor digamos de servicio a mí me gustaría en un futuro que todos nuestros clientes nos pidan entregables ejecutables es decir que nadie me pida un PDF que luego no se lo lee nadie sino que me pidan un Ansible un Puppet o lo que sea que sea ejecutable mi entrega es un Pull Request punto y eso para todo lo que es una solución puede ser también con un Markdown un documento pero no quiero entregar de otra manera Perfecto Bueno pues veo por aquí ya caras de hambre estamos a punto de comenzar el almuerzo así que bueno lo haremos también aquí arriba ¿verdad Lorena? Bueno nos lo cuenta ella pero bueno daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia y espero que sigáis disfrutando de las charlas aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo